¿Qué pasa chavales? Soy el cobrador del frag y ya era hora, ya era hora, ya ha llegado la hora de que podamos disfrutar y deleitarnos de Dragon Ball Xenover 2 el juego que tantísimas ganas tenía ya, en el cual podisteis ver en mi anterior canal, perdón y que fue uno de los juegos que más subí y más visitas tenía antes de que borrase mi canal pero no os preocupéis porque subiré Dragon Ball Xenover 2 la historia o la intentaré si no me sale todo el rato lo de que no puedo subir las escenas ya que la Play 4 no deja grabarlas, no entiendo exactamente el porqué pero bueno, espero poder subir la historia si no, ya sabéis que intentaré subir todas y cada una de las habilidades bien explicadas, cuáles son las mejores, cuáles son las peores los equipamientos, bueno, todo un poquito a poco y antes de nada quería deciros que estoy muy 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 indignado aunque no lo parezca con Bandai sé que no van a ver jamás mi vídeo pero bueno, estoy muy indignado porque no me parece para nada justo que no sé exactamente en dónde, imagino que por Japón, o sea, todo lo que es Asia, Latinoamérica tengan el juego hace 3 días, ¿vale? el 25 si no me equivoco salió, ya lo tenían, podían disfrutar de él en Europa como parece ser que somos los más tontos, nos llega muy tarde, o por lo menos a España nos ha llegado el día 28 cuando ya hay personas que si os ponéis a ver vídeos en Youtube ya directamente se han cepillado la historia ya no han acabado y nosotros estamos por empezarla y me parece una falta de respeto terrible dan ganas de decir, mira, no me compro el juego y a tomar por culo porque las cosas no son así deberían ser en plan uno para todos y ya, o sea, si sale el 15, el 15 para todos, sale el 30, el 30 para todos no me gusta eso de que tengan 3 o 4 días porque bueno, si me dices que es una historia hiper ultra larga bueno, podría ser comprensible pero es que para cuando ya los españoles hayamos disfrutado de este juego ya el 90% de los extranjeros, ya sean japoneses, latinos, los que tengan, les haya llegado el juego han podido ya pasárselo y lo han exprimido al máximo y nosotros estamos por empezarlo pero bueno, no me voy a alargar más como podéis ver acabamos de empezar, este es el principio, espero que no me salga mucha mierda esa de que no puedo grabar las escenas una cosa quería deciros, no me dejan retransmitir, no sé si es por el principio, quizá más adelante sí pero por ahora no me dejan retransmitir así que nada, sin más miramientos, empecemos ¿a quién elijo? tuntum, 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 tuntum mola si te desconectas varias veces y de forma injusta de cualquier combate o misiones en líneas aplicar a la siguiente paralización en nombre de tu personaje Eide ahora les hemos estado en rojo en Condom City, sala multijugador y en las salas de espera para eliminar la penalización deberás completar de forma oportunada combates y misiones en línea no se aplicará en los combates eternos por cierto, una cosa quería deciros cuanto antes no sé en qué momento del juego, que imagino que será de aquí a nada me dejará meterme en ajustes para bajar sobre todo el volumen por el hecho de que si tenemos el volumen muy alto, a mí no se me va a escuchar intentad no hablar aquí todo el rato, que si no es un coñazo vamos a elegir a nuestro primer personaje que si no me equivoco, vale, si no me equivoco leí que se podía tener a tu anterior personaje, el de Xenover 1 lo que no sé es cuándo ni cuándo podré usarlo, ni cómo pero bueno, visto lo visto, parece ser que están exactamente lo mismo del año pasado Raza Freezer, Namekianos, Terrícolas, Saiyan y Monstruo Buu con algunos cambios imagino, pero eso jamás, mira, ese es como el pleno de Zamasu y yo no podía ser distinto es cierto que me tienta mucho el hecho de los Saiyan tengan esa forma 3, ese Saiyan Super Saiyan 3 o que los monstruos buu se puedan convertir en el buu perfecto o sea, bua secas pero lo siento, me voy a dar mi Freezer aunque me gustaría tener mi propio Freezer, el mío el del año pasado, no este, a ver sería grande, chiquitito vamos a hacerle más bien pequeño tipo de cuerpo, delgadito o musculoso delgado este me gusta la cabeza es que no me acuerdo exactamente cuál era el mío creo que era como era este a ver, perfectamente podría hacerme uno distinto ya que eso es lo que mola pero no sé a ver este mola si habéis visto Super podéis ver que este personaje es prácticamente clavado a Frost no que le haya hecho yo, eh sino que está hecho así mira los cuernos del padre este mola ese también este será el típico de Freezer eh, ese está guapo me hago los buenos rotos no no, no no la verdad que me gusta este mola o este este, me gusta este los ojos veamos qué tipo de ojos tenemos ese de momento me gusta el uno bueno, ese no ese mola ese no tanto ese no mola parece que tiene ojeras el tío eh, no a mí me gusta este las pupilas oh, como un lagarto no es como si tuviese poseído no mola es que creo que no se puede acercar ah, sí, sí se puede acercar pero más no no me voy a acercarle más me gusta las típicas la nariz la nariz no la vamos a tocar mucho la boca a ver mmm, qué guapo vale, no quería eso hostia, este mola este es creo que es cooler mira que tiene barbilla de esta como testículos ahí va como los labios de Freezer a lo que sé que tenía puesto yo tontonto con labios de Freezer las orejitas seríamos metidas o salidas me gusta déjame tiras vale, el color veamos el color con lo que vamos a hacerlo intentaré no hacerlo igual que el año pasado aunque el color del año pasado me gustó mucho veamos no sé exactamente qué color puedo hacer acércate este cobalt está guapo el rojo este ya sería muy amigo a lo mío no me gusta nada eso que era no sé si es el traje Freezer o no sé si es otro traje pero no me gusta nada ese tono o sea esa marca estúpida no está mal no está mal estoy por hacerla azul a ver este para qué es ahora eso disculpad si no hablo pero es que estoy aquí pensando un poquito sobre qué color es el que le vendría mejor y no sé vosotros yo diría que el negro en plan no pasa que sea todo ya muy negro es que eso yo veo que amara el brazo no puedo amara el brazo no puedo amara el tono de piel ese no 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 está bien a ver sí lo que pasa es que no me sigue no me termina de convencer la cara a ver seríamos con un tono como este pero más más hasta más flojo a ver a ver los ojos de amarillas maquillaje que es a lo de los labios a todo superior o ya pudo cambiarle este adorno inferior criada muy azul no demasiado diría yo a ver cómo quedaría blanco blanco mola lo que no sé es negro o blanco a ver si la puerta arriba blanca al revés pero yo diría que la parte de arriba blanco como bueno a ver si hay algo es muy azul diría yo pero bueno a ver baja baja no eso es a que estén a los estos cambios blanco y esto que es a las uñas no sé si hay lembran azules es 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 el mismo pero que está encima del que está luego debajo los pies maldita sea tío y el zero se va a ver Será para que de esta cara Vale, negro A ver que colores tenemos arriba Ahora al revés Hombre, es bastante feo Es que las zapatitas, los botines, estos son feísos Hombre, es bastante feo Ahí, perfecto Pues nada Este va a ser nuestro freezer A mi personalmente me gusta A lo mejor serían todas a ver Un blanco por un negro Lo que pasa es que el blanco destaca más Es como más en plan puño Bueno, pues por ahora vamos a dejarlas Nombre, voz Nombre, voz No creo que sea lo adecuado No, no Podríamos poner un nombre nuevo al personaje Dejando de llamar como el año pasado Pero no creo que sea lo adecuado Porque si ahora sería pensar un nombre nuevo Pues no tengo ahora mismo muchos pesos A ver No, no, vamos a llamarle como el año pasado Porque ni me acuerdo Porque ni me acuerdo como Veni Vidi 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 con y si no me equivoco perfecto hoy ya tenemos a nuestro personaje confirmemos de hecho confirmemos confirmemos qué estilo prefieres por lo mismo daño pasa por lo que veo me gusta cara a cara los freezers siempre somos carra carra amigo carra carra bueno pues la historia está a punto de comenzar yo creo que debería haberle hecho esa maldita muy escasa esa parte de la boca de otro color la verdad pero bueno arregató arregató dos hay por la historia está por comenzar espero que no me salga la mierda esa para que podáis ver la historia si no pues sea un corte bastante feos con lo que no soy yo no nada bien ¡Suscríbete al canal! 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 como entrena la escuadrón Frieza y vemos a mi Frieza Nuestro personaje parece ser que está contento ¿Sabéis lo que me gustaría ahora que lo estoy pensando? Si llegamos a ver un Xenover en el cual nuestro personaje ya que parece ser que nos dejan hacer nuestro personaje propio pueda llegar a hablar o sea que puede interactuar con con los demás personajes no lo que sea en plan callado Si es cierto que hay gente que le mola más ese rollo porque te hace más sentir como el personaje de tú pero a mi me gustan los personajes que hablan siempre me han gustado A ver si ya podemos empezar nuestra primera pelea se está haciendo más largo de lo pensado oh serrón una escuela las bolas de dragón como el año pasado bueno se están enseñando un poco como va a ser la ciudad que si jugasteis el primer la próxima vez vais a ver que es algo parecido y ahí vemos a toda nuestra gente ¡Mira! ¡Hola! ¡Hola! Nuestros frisos saludando a todo el mundo mira quien es el búho y entramos en acción Kaioshin te damos la bienvenida y eso que ha hecho mi fris el pequeño pero ese Kaioshin es diminuto intentaré mantenerlos intentaré mantenerlos los subtítulos los subtítulos lo máximo posible para que a todo el mundo le dé tiempo a leerlo si no de todas maneras ya sabéis que podéis parar el vídeo yo no sé ningún tío que le parece todo indiferente hombre ¿qué estás pasando? a toda prisa se me deja de una puñetera vez jugar porque llevo una hora con el mando aquí que me quema que me quema que me quemo paso que voy ardiendo dios mío voy a poder usar ya mi maldito fris el por primera vez voy a poder voy a poder algo me dice que no dejamos usarle maldita sea maldito roedores dejamos usarle el mando maldita sea y sigue espero que se me escuche más o menos bien ya que la música está alta a lo mejor no me escuchéis del todo bien pero en cuanto me den la maldita oportunidad de moverme intentaré bajar el volumen es imposible porque no me la dan nunca venga hombre que pesado joder tanta espera tanta espera y sigue cargando y sigue cargando bueno después de que se haya ido al edificio que está allí con el tejado de color azul claro alguien tiene que haber visto algo deberías empezar a preguntar de prisa no hay tiempo que perder ah eso me recuerdo una cosa aunque tengas prisa todavía no puedes usar el vuelo te he visto volar no te avisaré más veces volar de forma temeraria es peligrosa debes obtener la licencia de vuelo para poder volar por content city por muy bien oh dios mio oh dios mio ya que si que me lo imagino como es todo déjame en paz déjame vivir o nada no me deja vivir hola chicos no me dejan vivir oh dios mio ya por fin puedo mover a mi personaje miradle vale un tanto diría yo que laguea o no ahora va bien pues ya estamos por fin en el mundo de content city y ahora si que si ajuste de juego aquí bueno chicos he bajado el volumen de la música espero que las escuchen perfecto y ya por fin estamos en el grandísimo mundo oh iba que guapos en el ron a ver no puedo correr no puedo hacer nada bueno puedo saludar a ver ah bueno alienígena responderme a esta pregunta porque estoy tan obsesionado con venir a la tierra oye no digas eso ya sabes que los abusos de frizz eran causados infinitos problemas a mi pueblo como puedes decir algo así cuando el cambio de la tierra del planeta de la tierra sabías que que me tenía un lado malvado que le hizo hacer cosas realmente horribles no terribles al mismo caso al caso lo mismo a eso voy yo los hechos demuestran que los terricos han causado menos problemas a otros planetas que al resto de especies seguro que si los terricos tuvieran la tecnología necesaria para bajar a otros planetas las cifras serían distintas pues nada aquí vemos como están discutiendo un par de cenutrios y realmente lo que quiero es que oh un freezer chiquitito como podéis comprobar si de la misma estatura que él no no lo sé de la misma estatura disculpadme parece ser que el mando no le gusta ir bien así que voy a hacer un pequeño corte porque voy a cambiar de mando y ahora vuelvo ya estoy espero que no haya sido de mucho agobio a ver pues parece ser que nos toca buscar a un anciano pues la verdad ahora mismo no me interesa nada tengo que buscar al anciano al anciano eventos de historia ah ahí atrás aquí aquí no, no aquí vale pues no ah con esta muchacha con esta muchacha hola adorable muchacha ¿por qué deambulas así? ah deja que la adivine estás buscando a que hay anciano lo voy a bajar por ese camino dicen a gritos que estaba ocupado creía que iba a la academia pero de repente salió corriendo hacia la zona de recepción pero se cayó espero que esté bien fue una mala caída la zona de recepción está justo bajo aquel tejado amarillo debería aparecer en tu mapa pues tejado 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 amarillo tiene que ser ese exacto puedo saltar al agua oh dios mío puedo estar en el agua mira como dais saltitos al agua al agua pim pam toma la caseta me gusta ir dando saltitos mira esta tía me la va a decir como oh adorable fíjese que ella está más alta que ella tiene cojones eso que me quise ser súper chiquitito es que esa brinda fue el callo anciano salió de la zona de recepción y se fue hacia el nido del tiempo el nido del tiempo está al otro lado de esa puerta debería aparecer en tu mapa si una vez te pierdes recuerda consultar el mapa vale mmm que es esto oh cápsulas ahora dejan cápsulas por aquí mmm interesante y esto es pues luces oh como el año pasado pero ahora está mejor hecho lo veo todo como más mejor coloreado mejor hecho hombre es lógico tengo que mejorar pero mi sensación mi sensasao vale tengo que ir por aquí me gustaría ir un poco más rápido para que pudieseis ver más lo que va siendo el fundamento de la maldita historia del juego pero no me ereja no me ereja tengo que ir despacio dando saltitos subamos las escaleras dios que cansancio me voy a parar a descansar quita estoy muy cansado estoy muy cansado tanta tanta escalera joder que de escaleras por favor mira todo épico por cierto una cosa que quería decir del juego no es por criticar pero por mucho que lo vayan mejorando si os dais cuenta el maldito muñeco sigue levitando en el juego el tipo levitas no tiene ninguna lógica a ver la tendría así por un casual si por un casual digamos que el juego está todo el rato evitando pero no es el caso un bubu gordito chiquitito terminamos de subir estas malditas escaleras que son pero es que cuando Goku fue a a la torre a por el agua divina estos tíos están dando sermón no me voy a parar a ver que hablan subamos he dicho subamos más escaleras oh el anciano Caio Caio en Zamo llega a estar de donde has estado todo este tiempo y si no es que es culpa mía deja de culpar de tus errores a otros canalla escucha me has sido elegido para realizar una misión muy especial es un gran honor ser el segundo miembro de la élite en hacer algo así tu tarea es viajar a épocas en las que se ha cambiado la historia y arreglar los posibles errores que se han cometido pero aún tienes mucho que aprender en primer lugar deberías adquirir el conocimiento de quienes fueron antes que tú cuando se realiza un cambio en la historia resulta más fácil llevar a cabo modificaciones posteriores así que viaja a las épocas en las que se realizaron cambios en la historia y haz todo lo posible para conseguir los errores cometidos muy bien en marcha madre mía hablan tanto que me quedo sin saliva espera un momento pero si es el callejín del tiempo y yo que estaba a punto de resolver las cosas por mí misma no hay otro por ser tan no hay por qué ser tan hostil he venido a compartir mi conocimiento relativo a los secretos del combate disculpadme si me notáis un tanto así como desanimado no es que esté desanimado es que se me hace muy pesado estar leyéndola así que bueno con vuestro permiso dejaré que lo leáis vosotros y yo leeré lo mío pues no la verdad es que no me siento muy honrado pero bueno lo que quiero es luchar déjame luchar pero que no si ya sé jugar maldito juego que me vuelve a enseñar a jugar desde el principio que ya sé jugar maldita sea bueno chicos siento que quizá el primer capítulo sea lo más aburrido que veáis respecto a acciones y ese tipo de cosas pero como podéis ver no hace más que darme la chapa completa todos los desafíos sal del desafío bueno pues ya por primera no vamos a poder joder no en mi vida me he movido bueno ya ha ascendido vale ya está pulsa y mantén el de 3 da un paso pulsando el de 2 mientras mueves vale un saltito epa vamos ya vamos ya vamos ya vamos ya ha saltado que necesitas si yo estoy esperando vamos que guapo sale mi cara ahí arriba oh se va mal le puedo curtir el lomo oh le puedo curtir el lomo si le puedo curtir el lomo nos siento si cuando quieras hablar ya ha acabado pero no puedo remediarlo vamos vaya otra vez bueno no déjame curtir el lomo que me hace gracia bate que guapo 3 caos si lo conseguí soy guay oh 2 venga hombre que quiero darles pa'l pelo ahora yo me paso las recomendaciones por el ojete claro lo que quiero decir no quiero yo no soy mira la bolita mamona que puñetada son que guapo este año le han puesto a freezer bolitas mamonas el año pasado solo era este mira mira eso tiene una voz súper estúpida que se está acelerando eso lo quiero déjame darle pa'l pelo ahí va que guapo disculpadme me pica la oreja no me deja ojo le será pa'l pelo a ver durante la tren la explosión posada para la maniobra de paso para la maniobra Dale, dale Dale Vale Vale No me Dios déjame ir a mi maldito rollo, puto juego, que pesado Vale, vale, vienen para darme para el pelo, tipos extraños ¿Quieres ensalada de ostias? Yo te daré ensalada de ostias, eh, 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 esta iba mal, es estúpido Madre mía, me tomo, supremo, no paro, le siento ahí, ahí va, ahí va Benny por la banda Caracolea, les da pa'l pelo, recibe, no se va mal en el curten, mira aquí se va mal Bueno, vale Ah, ya, ya, ya me he cubierto el juego, déjame en paz Sí, sí, sí No voy a salir, no Madre mía, me curte, niño Necesitando pa'l pelo Nooo Pero por qué hablas como si nos hubieran matado, si los evamanes son más absurdos que un Harry en Nochebuena Uy, qué pesado Disculpadme que el primer capítulo, aunque el demás, no sé de cuánto tiempo, ven ahora, 30 minutos, no sé el tiempo que sea Sea tan brasa, si sea solo, de maldito entrenamiento, pero No hay que Se le entira esta mierda Especinando el guío Oh, para, para bailar Mira cómo bailar, ahí Mira, baila, baila No, no, mira, ahí Todos juntos A una, venga Para ti Para mí Para mí, para mí, para mí Para ti Vale, pero no entiendo muy bien por qué Es que me pone como unas habilidades Pareces a las que yo tenía en el antiguo Benny Pero sí sé exactamente esa Onda de poder máximo Tormenta gigante Sol, ahora ya Joder, pero si hay un huevo tanto de otro Dale, falsala Recibe Madre mía, si me motivo con esto Que es un puto entrenamiento Y son malditos que se van a manejar surdos Y no quiero saber qué pasará cuando se haya en serio Todos ¿Cómo que cinco? ¿Estoy habiendo gente por aquí? Toma, toma, toma Tomar por sacudida Ven, ven No, me está ocurriendo el lomo He dicho que aquí va Aquí va a ir la todiva No me importa Pero vamos Joder, que pesado ¿No? Pero y por qué Yo no quiero usar objetos A mí no me hace falta Vamos, Brianna Madre mía, me ha cogido Joder, puta Ahí va, ahí va, ahí va Reparte Le ha medio bugueado el puto L2 Vamos a dar la partela Con todo lo que nos ha enseñado ¡No, no, 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 no! ¡Para tomar por leche! Tomar por culo de la decimotor Puño de superdíos Toma, oigo Oigo, que guapo Que guapo No jodas Que le pego a un cate Y se le ha Se le ha doblado el mosflete Ya me enamoré Mira, mira, que guapo Que guapo, chapo Chapo Ya con eso me han ganado Ya con eso me han chapa Yo estoy echando que me dejes de dar el puto coñazo Habré sacado un rango C Hombre, espero que te lo regalan Soy un pícaro persistente Oh, como me he casado Ella sabe lo que me gusta Sabe lo que me gusta Nada, nada Nada, maldita Nada sea No me dejan en paz coger Dejarme vivir, malditos Malditos Bastaros Bastaros Cabrones Adiós Ahora que lo he pensado Estoy grabando un gameplay Que eso lo que quiere decir es Que tengo que subirlo a la... A YouTube Y eso lo que quiere decir es el hecho De que va a tardar Una eternidad y parte de la otra Bueno Subiré bastantes vídeos sobre Dragon Ball Xenobar 2 Pero Intentaré subirlo no muy largo Por el hecho de De YouTube Y por el hecho de Play Que no sé si me dejará O me dará problemas Y aunque quisiese seguir jugando Y no niego que quiero Lo más adecuado va a ser Que lo deje y ya mañana termine O sea Suba otro vídeo Mejor Siento que haya sido Solo un vídeo de... Básicamente ha sido Un maldito vídeo De entrenamiento Pero aunque me gustaría Seguirlo No quiero que el vídeo Me dure una hora Que no estaría mal Pero no quiero que me ponga Problemas en Xenobar Y por cierto Esto me gusta Esto de poder ir por aquí Danzando Me mola Pues nada gente Si pudiese volar Iría a un sitio guay Perfectamente visible Pero como no me deja Me quedo aquí Voy a... A sentarme aquí Y con estas vistas Nos despedimos Ya sabéis que si os ha gustado Dejáis un like Comentáis Compartís Se agradece Y mañana volvemos Bueno mañana En mi caso En vuestro caso Y en el caso de la gente normal No en el mío En un par de horas volvemos Pues ahora sí de la mañana Aquí en España Así que en un par de horas volvemos Y hasta la próxima